Bueno, mi idea de felicidad perfecta es mi hija. Eso ella agrupa todo, ¿verdad? Y yo creo que para mí, para mi esposa lo es. Yo he tenido, ¿verdad? Antes tal vez era otra cosa, pero el día que me convertí en padre, eso todo cambió y todos mis objetivos ahora son para ver cómo podemos proveerle una mejor vida. Felicidad a ella y pues es parte de lo que estamos haciendo ahora para un mejor Puerto Rico, para que mi hija Claudia Beatriz pueda disfrutar de ese mejor Puerto Rico.